A continuación vamos a hablar de un gran anuncio sobre Leo Messi que llega desde España, veremos también las declaraciones de Cafú sobre el crack de Rosario y más noticias del Paris Saint Germain. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con las últimas noticias de Messi y de su equipo del Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de Cafú sobre Leo Messi. La leyenda brasileña piropeó a Leo Messi en el prestigioso diario Le, además de analizar otras noticias de actualidad sobre una final soñada para el Mundial de Qatar, dijo la gente espera que Brasil y Argentina también puedan tener su enfrentamiento en esta Copa del Mundo. Sería un máximo si eso sucede Brasil-Argentina en una final de la Copa del Mundo aquí en Qatar. Sería fantástico y no solo para Brasil y Argentina sino para todos los sudamericanos. Sobre Messi dijo ha ganado 7 balones de oro y hay una diferencia de 15 años entre el primero y el segundo. ¿Qué pasa con un jugador así? Messi es realmente un jugador que deleita la vista jugando al fútbol. De todo el mundo, incluso de nosotros los brasileños. Sobre Argentina dijo la selección argentina es un gran equipo. Solo tuvimos la oportunidad de ver a la selección brasileña en este último partido. Soy muy malo con los nombres pero la selección argentina ahora tiene muy buena defensa, más compacta y sin duda uno de los mejores jugadores del mundo. Messi. Si la selección argentina juega para Messi, ciertamente será de gran ayuda. Increíbles palabras de Cafú que dice que Messi deleita hasta a los brasileños. Vamos a hablar ahora chicos de una noticia increíble sobre Leo Messi que llega desde España. La liga llega al final de un 2021 marcado por el adiós de su máxima estrella hasta este último verano. Leo Messi dejó el Barça rumbo a París pero pese a no empezar esta temporada, su nombre sigue en la lista de registros de este año. El argentino es el segundo jugador que más participaciones en goles ha tenido en todo el 2021 en la liga. 23 goles y 8 asistencias logró Messi de enero a mayo solo superado por el francés Karim Benzema. El delantero del Real Madrid ha cosechado 30 goles y 11 asistencias en los 12 meses. Gerard Moreno, Luis Suárez y Yago Aspas completan el top 5. El delantero del Villarreal es el tercero con 21 goles y 7 asistencias pese a las lesiones que ha tenido este inicio de temporada. Suárez ha sumado 20 goles y 3 asistencias mientras que Aspas ha logrado 13 goles y 9 asistencias. Desde su llegada al Alicuno, Messi no ha encontrado su mejor versión como mínimo en lo que a números se refiere. El nuevo delantero del PSG suma 6 goles desde su llegada, 4 asistencias son las que ha repartido el argentino a sus nuevos compañeros. Muy lejos de lo que tenía acostumbrado a los aficionados culés, el argentino promedió tan solo 0.38 goles por partido, además de 0.25 asistencias. Un 2021 que seguro recordará toda su vida y de buen seguro será por su séptimo balón de oro y por la Copa América con Argentina. Y es que aquí podéis ver el tuit de Octavosé que dice más producción goleadora, goles más asistencias en la liga en 2021. Primer puesto para Benzema y segundo Lionel Messi con 31 y como decimos solo desde enero hasta mayo. Y vamos a hablar ahora del equipo de Leo Messi del PSG que planea pagar 40 millones por Nuno Méndez. Las carencias que sufrió el Paris Saint Germain la pasada temporada en el lateral izquierdo han pasado a mejor vida. El club incorporó a Nuno Méndez como cedido procedente del Sporting Club de Portugal en el mercado de traspasos de verano y la operación no le pudo salir mejor. Tal es su felicidad con el que los mandamases planean hacer efectiva la opción de compra. Es lo que indica Fabrizio Romano, periodista especializado en traspasos a través de sus redes sociales. La cláusula asciende a 40 millones de euros. Es una cifra notable pero asumible de sobra por las arcas de la entidad gala, que es más que conocida en todo el planeta por su músculo financiero. Los propietarios del defensa no podrán decir mucho al respecto, pues al fin y al cabo activar una parte del consenso firmado en verano de 2021 implica que no sea necesario negociar. Además no es preciso para los franceses que como se ha mencionado previamente no tendrán problemas para abonar lo estipulado. En lo que va de temporada, Nuno Méndez ha salido al campo en 16 ocasiones, 11 de ellas como titular y se ha ganado el favor de Pochettino. Aún le queda medio curso por delante para seguir haciéndolo y es bastante probable que el PSG dilate el pago de su opción de compra para constatar bien que lo del lateral no es solo una buena racha. Vamos a hablar ahora de una posible salida y es que el Newcastle se intentará llevar a Jorginho Wijnaldum de nuevo a la Premier League. El intenso verano del PSG comenzó con la incorporación de Jorginho Wijnaldum, el primer fichaje de una lista de galácticos que aterrizó en la capital de Francia. Sin embargo, el ex de Liverpool no ha encontrado la comodidad en el Parque de los Príncipes. Esta situación la quiere aprovechar el Newcastle. Según indicó el equipo, el conjunto inglés podría lanzar una oferta durante el próximo mercado de invierno para conseguir la cesión del neerlandés que ya jugó con las hurracas en la temporada 15-16. La intención del club sería la de contar con el jugador hasta el final de la presente temporada, pero el cuadro parisino necesita ingresar 100 millones de euros antes de que llegue junio, por lo que podría aceptar únicamente una buena oferta económica. Actualmente, los números de Wijnaldum no alcanzan las expectativas. El mediocentro solo acumula 3 goles y una asistencia en 22 partidos con el PSG y llegó a reconocer que no se siente a gusto en París, por lo que su salida podría ser una realidad en las próximas semanas. Ojo por tanto que Wijnaldum podría salir del PSG. Recordemos que en el verano pasado dejó escapar una oferta del Barcelona por él y eligió el Parque de los Príncipes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto también sobre esta clasificación de goleadores y asistentes de la liga el año pasado en la que Lionel Messi con solo 5 meses de participación ha quedado en segundo lugar. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!